¿Dónde se siente más vértigo? ¿En el espacio, en ingravidez o en el ministerio? Es una cosa, claro, diferente. Para toda la ingravidez me he preparado durante años y he tenido una serie de años para conocer cada una de las cosas que iban a ocurrir. Y la entrada en el ministerio fue otra de esas etapas en las cuales uno tiene que poner un montón de fuerza para adaptarse a una cosa nueva. La verdad es que ha sido una experiencia en la cual he aprendido muchísimo y muchas personas que me he encontrado ahí con experiencia me han enseñado gran cosa. Casi todos los niños sueñan con ser astronautas. ¿En tu caso se cumplió el sueño? Pues sí, en mi caso y en el de mi generación, de pequeños vivos, aquella cosa tan vistosa que fue el alunizaje. Yo tenía seis años y en ese momento todos queríamos ser astronautas. Caí en la aeronáutica, pues sobre todo porque mi padre como controlador de tráfico aéreo nos traía la aeronáutica a casa, nos traía libros de aviones, nos presentaba a los ingenieros y a los pilotos y todo eso fue el caldo de cultivo de que yo estudiara ingeniería aeronáutica. ¿Cómo es un lanzamiento? Cuando llegas al lanzamiento lo más importante es que te hayas preparado lo suficiente como para que lo tomes, o sea, puedas ponerte en situación de que es una vez más de otras cosas. Es decir, una vez más de una rutina que has hecho, que has simulado durante muchísimo tiempo. Porque si no, pues la mente se te podría ir a los posibles peligros y todo eso. Me monto en el cohete igual que me montaría en el simulador, engancho con calma y parsimonia todos los cables y tubos como si estuviera en el simulador. No pienso que hay 300, 400 toneladas de alto explosivo por ahí debajo. Es muy importante andar pensando en esas cosas. Y ya el momento del cohete salir, pues solo lo experimentas en la vida en ese día y en esa hora. Antes en el simulador no se ha experimentado, has oído, te han puesto el ruido, han hecho un poquito de vibrador en el simulador, pero salir del cohete, eso es nuevo. Yo recuerdo una sensación, estar en un globo y que alguien de repente, tan, corta la cuerda. Sales como para arriba, la fuerza con la que empuja el cohete empieza muy pequeña y se va haciendo cada vez más grande según se va consumiendo el peso hasta que llegas a un punto que es ya fuerte, es decir, una aceleración importante, no hace daño ni nada. Pero ya son cinco veces la máxima aceleración horizontal que puede hacer un Fórmula 1, o sea que va siendo bastante. Ruido tampoco mucho, porque vas delante del ruido, el ruido está atrás. Enseguida se acerca la velocidad del sonido. Y cuando se traspasa la atmósfera y es, veis la primera imagen de la Tierra, ¿cómo es ese momento? La verdad, la primera vez es absolutamente inolvidable, es una preciosidad. Las fotos no le hacen justicia a esa primera imagen. Aún así, la Tierra nunca deja de sorprender, siempre pasas por encima de un volcán, ocurre una erupción como la de La Palma y alguien desde Tierra te manda un mensaje diciendo fíjate en las Canarias que podrás hacer una gran foto, como le hice yo al que estaba justo allí, y pasa un huracán, hay una tormenta sobre un área, ves una zona de Australia toda roja, pintada de dunas de todos los colores, en fin, la Tierra siempre, es decir, siempre te proporciona imágenes nuevas e imágenes sorprendentes. ¡Gracias!